Vengan a mí las aves del cielo, vengan, vengan a mí, vengan a mí todas las que tienen hambre, vengan a mí, vengan a mí todos los que tengan frío, vengan a mí, venid todas a alabar al Señor, venid todas a bendecir al Señor, vengan a mí desde el cielo, vamos a adorar a Dios, vengan todas.